¡Suscríbete al canal! Y que bueno, pues que es un bosque que también tiene los árboles así pintados y tal Entonces pues bueno, como hay gente que me pide que explique las referencias Pero pues no las entiendo todas Pues muchas gracias a quien me lo dijo Porque así pues lo entendemos mejor Vale, uso la aplicación mapa para ver a dónde ir Nuestro siguiente objetivo es este, ¿vale? La medalla del gimnasio normal Entonces, vamos a volver a atravesar el desierto Y vamos a llegar hasta Pueblo Beta Y si nos da tiempo, llegaremos hasta ahí ¿Vale? No prometo nada Pero pues a lo que dé, ¿vale? Entonces, eh... Voy a meterme en este camino Voy a montar en Coraidon que voy mejor Contra esta ya he luchado Entonces, si yo ahora sigo este camino Si, porque esta parte ya la hemos mirado o no No lo sé, eh... Bueno, ya veremos, ¿vale? Eh... Hacia aquí Hacia este lado, ¿vale? Vamos a ver... Todo esto, pues no estoy segura de si lo hemos mirado o no Pero pues... Vamos Voy a oler por aquí Una piedra trueno Bueno, ahora ya no es que me haga mucha falta Pero... Nah, pero por aquí... Ah, bueno, pues sí, mira Hay entrenadores, eh... A ver si hoy... No hay tantas desgracias Aunque... Os gustan mucho mis desgracias Oh, cola dragón ¿Dónde está el entrenador? Que yo había visto aquí un señor Una señora, mejor dicho Busca un hueso duro de roer para combatir ¿Tú eres de esas? Yo... Yo solo parto caras Montañera Irene, veamos Un... Eh... Ah, vale Digo, ¿un qué es eso? Nax... Clac... Nax... ¿Cómo es esto? Nacklestack Nacklestack Digamos Que se llame Nacklestack Eh... Voy a hacer volteo cambio Y voy a sacar a mi... Pokémon de agua O el de planta Esto tiene pinta de resistir por físico ¿Verdad? Bueno, voy a sacar al de agua Porque... Porque está a menos nivel Así lo entreno un poquito Uh... Me da igual que hagas pulimento Te voy a hacer a quiet ¡Ale! Oye, no me disgusta el buctrío este Da un poco de grimilla Pero... Flareon Me voy a quedar Un flareon Venga, triple inmersión Una Dos Y ya está No hace falta ni la tercera Míralo que bien A ver A ver, ¿qué aprendes? Fuego resplandor No, es que... Eh... ¿Tiene más ataque especial que ataque? Voy a ponérselo A ver Pero yo diría que este bicho va por ataque Luego al evolucionar Y ahora Hariyama Pues para Hariyama Tenemos... ¡Wow! It's fucking nothing Mmm... Voy a sacar a la Tinkatuf Aquí viene Eh... A ver Besodrenaje A ver lo que le bajo Bueno, no le bajo nada Porque me vas a retroceder Con lo cual Patata Es más rápido que yo No, bueno, claro Sorpresa tiene Priority Lira Es que a poco le bajo De verdad Oye, eres muy rancia Eh... Espero que luego al evolucionar Sea más tocha Porque... Realmente me gusta este Pokémon Pero... Pero no hace nada La niña No te corpulencies Anda Venga Ahora me meteré un buen toñazo Cuando me peguen Bueno No lo suficiente para matarme Así que me sirve Ahí está Venga Ahí, ahí Subiendo niveles Meteorobola Meteorobola Eh... Hombre, suele llover Y demás Mmm... Pero es que potencia 50 ¿No? Yo creo que no le voy a poner Meteorobola O sea... No Me va mejor pistola de agua De momento Imposible de roer Diría yo A mí no me tiene Tienes que roer, eh Estoy escuchando Un monedo Me parece Míralo Ahí estaba Vale Por aquí no veo nada más Estamos en esta zonita Esta de aquí Pues quiero pensar Que ya la hayamos explorado Entonces Yo ahora tiro Hacia aquí Hacia... Ahí Está eso Vale Vamos a mirar A ver Que hay por aquí Fijarnos siempre En los... En los grupos De Pokémon Porque... Es donde suele aparecer Shiny Si hay un entrenador Voy a mirar Si ya lo tengo derrotado O no Espera Voy a... Curar a Tinkatuck También Así ¿A ti te ha derrotado? No Según mis cálculos No te he derrotado La probabilidad De que vinieras A hablar conmigo Era del 100% Si Es que me gusta Bastante partir caras No me culpes Estudiante Daniel Mira que gorro Que feos Son los gorros Por Dios Vale Pues Más de lo mismo Vamos a cambiar A mi Pokémon De agua Que chulo es El Liganrock Nocturno Tendría que mirar Si es medio útil En incursiones Porque me gusta Bastante Es que no estoy O sea No estoy jugando No estoy haciendo combates Estoy criándome Las cosas para incursiones Porque pues Juego con amigos Y me lo paso Super bien Uh Tengo cobardía Ale Pero pues Hay pokés Que para incursiones No valen Tres reales Sinceramente Sitter Venga Crocalor Que hace 10 Bueno Está en 35 Yo creo que igual El 36 evoluciona O que Es al nivel Al que suelen Evolucionar Todos los iniciales No sé cuánto le faltará Ay no No me la líes Tío Venga Fuerte Ahí te quedas Vale No le queda mucho No le queda mucho Para evolucionar Aplauda Aplauda Vaya Fallé al calcular Mis probabilidades De victoria Bueno Era de un 0% No eran difíciles De calcular Tampoco Vale A ver Voy a irme Hasta abajo Del todo Y voy subiendo Mejor yo creo Venga Aquí hay una MT De arriba Vale Se sube Por ahí Vamos a Bueno Eh Hay una cuevita Ahí también Lo que pasa es que las cuevitas Me dan un poquito De miedo Vale Porque Es que te pueden sacar Vete tú a saber dónde No pero mira Esta Simplemente tiene una menta grosera Ahí A ver Que me pierdo yo Hay cosas Un antídoto Bueno Bueno pues nada Vamos a seguir Explorando un poquito Por aquí Por ahí se puede subir Pero diría que por aquí También Mira por aquí hay cosas Contra este tío Es con el que acabo de luchar Es que voy perdidita La verdad Si Contra este tío Es con el que acabo de luchar Pues nada Mira Miauz Un montón de Cufans Un montón de Macujitas A ver Pues nada Por aquí No hay nada más interesante Epa Que me mato Me Me confundo todo el rato Ahora vamos a ir un poco rápido Por aquí arriba A ver si hay alguna cosa Si veis Es que sabía yo Que por aquí Tenía que haber alguna pokéball Ve Para lo que hay Me lo podría haber ahorrado Sinceramente Pero bueno Vale Estoy ya llegando a Estoy ya llegando a Donde quería llegar Realmente Entonces Voy a retroceder Vale Voy a ir por el Voy a ir por el camino Porque por el camino Muchas veces Si que hay entrenadores Y pues claro Pues me los he fumado Todos Porque Porque me he puesto A explorar Pero claro Por el camino Me gusta ir A ver Frena Que vas muy acelerado Escucho un monedo Mira Lo está ahí Es buenísimo El gol Tengo Yo lo digo ¿Veis? Hay más entrenadores Y más cosas Entonces interesa Uy Mierda Me comí un torcual Bueno Eso interesa Un poco Ir por los caminos Porque Porque te dejas Entrenadores Y hombre Pues como vimos Contra el líder Contra el Sí bueno Líder Contra el señor Este del team Star A ver Torcual Por favor No me vaciles Como vimos Contra el señor Este del team Star No es que vayamos Sobradísimos De nivel ¿Vale? Entonces Todo lo que sea Ponernos a entrenar Nos irá bien Sabéis que intento No desviarme Tampoco En exceso Bueno Ya me he desviado En exceso Ya me he perdido De hecho Vale Voy a llegar Hasta aquí ¿Vale? De hecho Voy a volar Que es un área De descanso No sé si es el centro Pokémon Este portátil Que había Creo que sí Y Y así Desde ahí Pues Sigo Sigo el camino Y ya está Mira si veis Es el centro Pokémon Un ambulante Este Venga Y ahora Escucho un monedo Otra vez Ahí está Perdonad Si escucháis Mucho ruido Porque pues mira Hoy se han alineado Los astros Para que La perra ladre Los vecinos Estén con los taladros Que los acabo de escuchar O sea Lo siento si se escuchan Mi vecino ponga música De hace 800 años A todo volumen No puedo evitarlo Chicos Yo no tengo No tengo posibilidad De grabar en una sala Insonorizada Ni nada Entonces Espero que no molesten Exceso Y me disculpo Porque pues Es lo que hay Si queréis vídeo diario Esto es lo que Esto es en las condiciones Que yo puedo ofreceros Lo siento Eh Vale Yepa No te No te Quedes a medio salto Por favor Vale Vamos a ver Tic tac Tic tac Si tic tac Tranquilo Que llego a tiempo Para partirte la cara Venga Vamos a combatir A ver quien tiene más suerte A ver En suerte Seguro 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 Me ganas Porque bueno Ayer se vio Dios mío Eh Yo empiezo a pensar Por mi experiencia jugando Yo he jugado más de 100 horas En mi partida Que la juego En la Switch En la Switch Lite Vale Y Y es que no tengo estas caídas de FPS Ni tengo nada Yo no sé Si es que Game Freak desarrolla para portátiles O que diablos le pasa ¿Has tenido tu suerte O será que yo no he tenido ni pizca? No es que eres manco Ni suerte ni suerto ¿Sabes entonces? Estoy flipando un poco Por eso Porque En mi partida Obviamente Si que tengo alguna caída de FPS Y tal Porque el juego está mal optimizado Lo mires por donde lo mires Pero me está yendo muchísimo peor Jugando en la Mira un Larvitar LOL Me está yendo mucho peor Jugando en la Switch normal Que jugando en la portátil De verdad Voy a bajar Esto me causa curiosidad Que hay aquí como un torbellino Extraño Ahí había un objeto brillantito Pero oye Demasiados macujitas Para mi gusto Mira como corre Es que me encanta como corre El Coraidon Tío O sea Me da bastante Toc El hecho de que Mira el monedo El hecho de que Tenga ruedas Y no las use Pero bueno Aquí hay un laguito Con un Psyduck Al a llover Madre mía Que tormenta en un momento Que me chipio Socorro Me voy a mojar Me voy a coger Seis pulmonías Quiero ese objeto Pero Lina Llueve mucho Quiero ese objeto Era una roca calor de mierda Oye pero era mi roca calor De mierda Vale A ver Vale por aquí Había eso es Ahí hay otro entrenador Contra el que no me he enfrentado Todavía Así que voy a ello En este pueblo No parece que haya nada En plan Que paisaje tan escabroso En plan No hay líderes No hay Team Star No hay nada Pero bueno En paisaje tan escabroso Seguro que abundan Los Pokémon algo toscos Pero señor A ver Mira voy a pinta Este también lleva 40 años En la academia estudiando Un Fineon Mira Este me lo puedo cargar Con Bellyball Wow Crítico y no me has hecho nada Me gusta Ale Y Quilfis Pues me quedo Me quedo Me quedo No sé Eso es tan Como todos los Pokémon Que en el Pokémon Leyendas Podían evolucionar Pero de momento Pues no pueden Tal vez en algún DLC O algo puedan Yo que sé Algunos entrenadores También son bien toscos Como tú por ejemplo Feo Que eres feo Vale veamos A ver Tenemos Hacia aquí Esto No Eso ya lo hemos visto No Si eso ya lo hemos visto Entonces tenemos Esta Cosa de aquí Mira las cotorras Esto lo tenemos Porque las hemos visto En combate Pero no sé si lo tenemos Si Si que lo tenemos Pues nada Paso No has podido escapar Pues ya verás que chispazo Te comes guapo Por no dejarme escapar Ala Joite Para empezar Me vienen aquí a vacilar Pues Bueno que 82 golpes Gracias Pues te mato Si tan tontitos nos ponemos Pues te mato Vale ahí te quedas Uh va a evolucionar Crocoloro Crocoloro está evolucionando Como mola Crocoloro ha evolucionado A Skeledir Skeledir Me encanta Me encanta Pokémon cantante Se dice que el pájaro Flamígero al que da forma Su canto es un espíritu Que moraba en la bola de fuego Que se coronaba la cabeza ¿Veis? Era un huevo No era un sombrero mexicano Era un nido con un huevo Que chulo Me encanta Canto ardiente A ver que hace esto Espero torridas llamaradas Como si entonara una canción Y abras el objetivo con ellas Aumenta el ataque especial Del usuario Me place Me place Me place Bueno por aquí no parece Que haya nada Interesante Pueblo beta Vale ya llegamos Pero voy a ir por allí Por donde Por donde el centro Pokémon Vale También voy a mirar Dejadme que mire un segundín Simplemente por aquí Por si hubiese algo O alguien Mejor dicho Porque yo lo que quiero Es entrenar Aquí como una Escombrera En ese pedazo Cacho pedazo de cueva Que hay No Esto comunica con otro No Esto A ver No Está bastante lejos Sierra en la paga Es que digo Ese A ver Dejadme mirar Voy a ver Donde salgo Eh Area 1 Este Vale Salgo por aquí No Yo tengo que ir Hacia allá Vale 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 Nada 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 Nos vamos por aquí Vale Venga Vamos a ir Al Pueblo beta A ver que Que hay en el Si es que hay Si es que hay algo Me cago en 10 Yo solo quería saltaros Y que me dejaseis en paz Pero ya que has venido Pues te mato Vaya hombre Que tenía robustez No es que no lo he sabido matar Vale Durante un segundo digo Que carayos Es eso Que está ahí Pero es un gusano De esos Con Con la cabeza Fuera de la tierra Mira Creo que los ha enfadado Fue tu hijo El que vino a molestarme Mira un monedo Bueno Me dejáis en paz Por favor Madre mía Os voy a poner Una orden de alejamiento Fuera Si Ve que hay un monedo Ahí de fondo Pero paso de ahí Honestamente Les voy a poner Una orden de alejamiento Mataría todo Lo que me importune Mira el crocalor Ahí esperando Por favor Dejenme en paz Por favor Por fin Please Ya me vais a dejar en paz Uy Espérate Que evolucionan Dolib Está evolucionando Doble evolución En el capítulo De hoy Ay Es maravilloso Dolib Ha evolucionado Arboliva Es pacífico Y compasivo Comparte su delicioso Y nutritivo aceite Con los pokémon Que han perdido Las fuerzas Mira que lindo Es muy bonito ¿Aprendes algo Arboliva? No aprendes nada Bueno No pasa nada Venga va Ahí Vale no Ese centro pokémon Creo que es de donde vengo Pero pues se da un rodeo Tremebundo También dicen que Que peta menos Cuando juegas Con la cámara alejada Pero no me gusta jugar Con la cámara alejada La verdad Me mareo yo más Así que prefiero Que me pete más el juego Y no ponerme yo mal Ale Oye Tenemos equipazo A ver Voy a ir Voy a ver Cómo voy de pokeballs Pociones Y demás Bueno señor ¿Me atiendes o no? Super pociones 50 Voy a comprar Algunas hiper pociones Y voy a vender Que claro No creo que tenga Mucha cosa Pero De las teleincursiones Ah bueno Pues si aún tengo A ver Eh Vender varios Ah si Si que tengo aún Mira 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 cuánto dinero Rico Ea Ya no soy pobre Aquí no hay ninguno Si ahí está Ninguno de estos Te lo has combatido mucho ¿Me das algo? Uy mira Si que me da Uy Bueno pues no he visto Lo que me ha dado Bueno En cuanto de boxeo Una cosa así A ver Porque creo que eso es nuevo Cuanto de boxeo Cuanto protector Que aumenta la potencia De los movimientos Con los puños Del pokémon Que lo lleve Y evita que haga Un contacto directo Con el rival Hombre pues renta Un montón Porque te quitas Las Te quitas Los efectos secundarios Tipo Electridad Estática Y eso Vamos a dar un paseo Por este pueblo Que está el día Como para pasear Pero oye mira No sé si hay algo interesante Carcol me ayuda Que no veas Me ofrece un montón En el trabajo No solo porque me ayuda Físicamente Que si que si Que no me contes tu vida Que bonito En verdad Es chulo Vale Si mira Esta persona Es importante No para nosotros Porque no llevamos El pokémon Pero tu hablas Con este señor O señora Que no se que es Con este señor Vale Y si le das 10 promedios De bronzor No creo que los tenga No lo tengo Vale Te da la armadura Que evoluciona A Al pokémon Que siempre me salto Vale Al chiquitín En las armaduras En cerulex O en O en Armarush En el caso de escarlata Sería Armarush Que no lo llevo Pues porque ya llevo un fuego Pero pues eso Ese señor Es el que os los da No podéis darle Los fragmentos De la edición Contraria Con lo cual Si queréis Tener a Acerulex Teniendo escarlata Tenéis que Conseguir que Alguien os pase La armadura O os pase El pokémon Vale Bueno No se si hay algo Más aquí Realmente Porque Pues hay un estadio Ahí Pero no hay nadie Para usarlo Voy a darme una vuelta Pero no se Si hay algo más Realmente Un señor Ahí sentado Con el rock roof Una placita No se Digo yo que se Igual estaba Igual estaba Mencía O algo Para retarte Como siempre Pero pues parece ser Que no Pues gente Voy a Pasar por ahí Y yo creo que Vamos a dejar por ahí El capítulo Se que hoy Se queda más cortito Vale Pero pues yo Llevo un cansancio Acumulado Que no os lo podéis Ni imaginar Entonces Voy a ver si por aquí Hay algún señor De estos De la liga pokémon No Parece que en este No hay Voy a ser un Ibi Quiero ser la profe Yo hago de entrenador El furro De ahí diciendo Yo soy el Ibi Bueno Vale El próximo día Mínimo está ahí Y máximo está ahí Vale A ver si conseguimos Llegar ya A Pueblo Mestura Para el próximo día Para Para enfrentarnos Al siguiente líder Vale Lo voy a dejar por aquí Porque eso Porque estoy bastante Cansadita yo últimamente Y pues no me va mal Dejar uno Un pelín más corto Que tampoco es que se quede Cortísimo Pero bueno Lo dejamos por aquí Vale Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao chao Y nos vemos en el próximo